Los adultos mayores nunca dejan de sorprender y por eso que queremos conocer los detalles de la preparación y también lo que viene, los proyectos en el teatro, porque estamos justamente en la Junta de Vecinos Lautaro que hace muy pocos días estrenó una gran obra en el Centro Cultural y esto es resultado de un proyecto, un taller de teatro que ellos animosamente desarrollan hace bastante tiempo y quedaron con muchas ganas de poder seguir realizando intervenciones urbanas que son el teatro invisible y también, por qué no, preparar otra obra. La obra que fue estrenada fue Peores Mascar Laucha, así que vamos a conversar sobre la preparación que tuvieron con uno de los protagonistas que es el profesor Jorge Ruiz, actor y que está muy motivado también de seguir trabajando con estas excelentes actrices. Así es, bueno, vieron ahí el resultado de ellas, en realidad hay que agradecerle a ellas, yo conmigo pego nomás elementos y ellas se lucen, así que nada, muy contento en realidad por el recibimiento del Centro Cultural de San Antonio que se llenó, yo en realidad sabía que iba a haber gente, no pensé que tanta gente, así que nada, muy contento, no sé las chiquillas y los chiquillos cómo se sienten. Ahí vamos a conversar con ellas, ¿cómo fue la preparación de un profesor? Bueno, nos preparamos alrededor de abril, mayo, empezamos, elegimos una obra, vimos un recorte que una de las integrantes trajo y bueno, luego de eso empezamos a formar esta obra y yo le dije, bueno, si quieren hacerla, la hacemos, no hay problema. A propósito de eso, nace el tema de la invisibilidad del adulto mayor y una de las integrantes dice, yo quiero hacer otra cosa, profe, que era un monólogo, que no tenía nada que ver con la obra. Entonces yo digo, bueno, lo hacemos igual, ¿usted cree que va a aprenderse? Porque es un texto bastante extenso. Sí, sí, me lo voy a aprender. Bueno, cuento corto son siete minutos de monólogo, que es como termina la obra. Y bueno, ahí el que pueda ver el video, el que la quiera ir a ver, si es que la podemos hacer de nuevo, para que se sorprenda, ¿no? Pero está ahí, está ahí. Y el teatro invisible además, porque nosotros hacemos teatro invisible, y la gente siempre dice, ¿qué es eso? Es un teatro donde el espectador no sabe que necesariamente está espectando teatro. ¿Y cómo les fue con ese trabajo? Que eso es paralelo a toda la práctica para poder haber presentado con éxito esta obra de teatro. Nos fue muy bien. En realidad la gente, ocurrió un poco lo que esperábamos, ¿no? Transita por distintas emociones. Al principio se enfada porque hay ahí una especie de retraso. Bueno, no quiero adelantar mucho, pero pasa algo ahí, ¿no? Y la gente efectivamente se enoja, luego se da la risa, después le da pena, después la risa de nuevo. Y vamos en ese tránsito, ¿no? Para que al final uno empiece a pensar, ¿qué y esto para qué es? ¿Por qué se hace? Me gusta que la gente salga con más preguntas que con respuestas. Me imagino que para ti también ha sido un gran éxito y un gran orgullo trabajar con adultos mayores. Sí, en realidad yo aprendo. Ellas piensan que yo les vengo a enseñar, pero en realidad vengo a aprender con ellas. En la mañana tomamos café, hablamos de teatro, de la vida, y en realidad yo aprendo mucho de ellas. Algo puede que les enseñe, pero más que todo aprendo. Bueno, como dijo el profesor, vamos a conversar con algunas de las actrices protagonistas de esta gran obra, Alicia Leiva. ¿Cómo fue su experiencia? Y ya se ve muy contenta porque fue una de las protagonistas. Sí, realmente el profesor nos transmitió algo que a lo mejor estaba dormido en nosotros, esa juventud. Eso de querer demostrarle al mundo que nosotros estamos aquí y que necesitamos ser escuchados, que necesitamos hacer conciencia en ellos, que tienen que respetar al adulto mayor. Eso hicimos en el Teatro Invisible. Hicimos calle y la gente nos pudo ver cantando, entregando algunos presentes que nos donó la municipalidad. Y le entregábamos una bolsita, subíamos a las micros y le explicábamos a la gente qué estábamos haciendo, porque ellos decían, vuestras señoras están locas, porque se pasía. Él, con su instrumento ahí, música a todo volumen, y nosotros bailando, y le explicábamos a la gente, porque deteníamos y el chofer nos respetó, subíamos a la micro, explicábamos de qué se trataba, y le regalábamos un dulce, una tarjetita o algo que era. Entonces, hacer conciencia. Y yo creo que lo logramos, profe. ¿Y cómo se siente ahí en las tablas? Bien, bien. Nerviosa al comienzo, pero me sentí bien, sí, me gustó. Felicitaciones. Vamos a conversar también con otros actores. ¿Su nombre? Juan Vergara es mi nombre. ¿Qué tal lo pasó, la preparación, qué tal la experiencia? Bien, yo realmente me sentí muy halagado, porque componíamos un conjunto de todas las mujeres y varones. Yo soy un adulto mayor, ya tengo 81 años. Y fue un recuerdo también de las tablas, porque yo venía de un conjunto folclórico en Millacura, donde tenía un gran profesor que era el señor Galvez, el señor Pérez Galvez. Y fue bonito, fue bonito, porque uno renace ese espíritu de estar frente al público. Nos lo pasamos súper bien. Muchos aplausos. Muchos aplausos, muchos aplausos. Esa era la importante. Felicitaciones. ¿Y usted? Su nombre, por favor. María Rivera. María, cuéntame cuál fue su experiencia y un poquito también de su personaje. Ah, mi personaje. Yo soy la cuñada de Dolores, mi hermano, que nos dejó en la ruina. Qué pena, qué triste. Así que tuvimos que empezar a trabajar en lo que fuera. Y ustedes ya lo vieron, ya saben lo que ocurrió. Y bueno, con respecto a esto, darle las gracias a Jorge por darles la oportunidad de haber participado en aquella obra, que es hermosa, maravillosa. Y también reconocer a todas las compañeras, porque esto fue un equipo que trabajamos muy unidos y salió muy hermosa. Así que a ellas también, en representación de ellas, pues ya darles las gracias, que lo hicieron fantástico. Yo participo, pero las demás lo hicieron mejor. Y además que viene, gracias, además que viene todo, también una producción, el maquillaje, el vestuario. Y como es tanta la motivación, tengo entendido que sigue el taller y quizá una próxima obra, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahí, sí, una próxima obra, ¿por qué no? Y seguimos nosotros, invitadísimas aquí a Lautaro. Estamos todos los miércoles, estamos en la mañana de día 12, así que vengan, que quieran, no hay problema. Al menos hasta final de año, como dicen los municipales, estamos. Ahí vemos, pero suponemos que sí, no. Nosotros vamos a seguir. Además, como esto es invisible, de pronto ahí nos pueden ver. Quién sabe en la calle haciendo alguna locura, ya saben de qué se trata. Así es, pero son locuras bonitas que cumplen con el objetivo de ampliar la conciencia colectiva en la sociedad sobre el respeto, el buen trato al adulto mayor. Felicitaciones, aquí tenemos excelentes actores y actrices, adultos mayores de la Junta de Vecino Lautaro. Adelante ustedes a los estudios.